Una mujer de patria total, pero yo no pude Por tener miedo, cerrando sus ojos, o sea llorar de sangre ¡Oye, oye, oye! Para nada, pero yo no pude Por tener miedo, cerrando sus ojos, o sea llorar Dicen que los hombres, no dejé tomar alguien por una mujer Me ha pasado mal, pero yo no pude Por tener miedo, cerrando sus ojos, o sea llorar ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡La gente de acá! ¡Oye! ¡Que te corillo! ¡La gente de acá va a un cojo! ¡Fue la pastela, fue la pastela, mira! ¡Fue la pastela! ¡Fue la pastela! ¡Fue la pastela, báila! ¡Alega, la pastela! ¡Dia, dia! ¡Viva! ¡Fue la pared bonosa a todos! ¡Fue heavy! ¡Fue la pastela! A ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver